con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Mártel! Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos una tarde más. Y bueno, vamos a escuchar ya la historia de Viridiana. Le cuento que ella nos escribe porque quiere nuestra ayuda. Dice que su hermana le pidió romper la promesa que le hicieron de no volver a hablar con su madre por haberlas abandonado. Y bueno, los pactos de pronto entre hermanos suelen ser muy fuertes, ¿no? O entre familiares en sí. Pero le pregunto a usted, público, ¿es válido arrepentirte de prometer no volver a hablar con tu mamá porque los abandonó? Aquí es el código QR, como siempre, sus comentarios. Desde ahorita ya son súper bienvenidos y los estaremos leyendo. Mi hermana no perdona a mi madre. Y escuche usted la historia que trae Viridiana a este foro. Dice que está resentida con su mamá, pero se siente entre la espada y la pared porque sí quiere tener un acercamiento con ella, aunque sea por teléfono, pero su hermana se niega a perdonarla y le recuerda que prometieron jamás hablar con ella. ¿Cuál es la historia? Pues se la cuento. Vamos con ella. Sé que es difícil perdonar a mi madre después de que nos abandonó en el cerro, pero yo quiero hacerlo. Mi hermana quiere hacerme cumplir una promesa que hicimos de niñas, pero ella debe entender que somos madres también. Mi hermana, sin darse cuenta, está repitiendo el mismo patrón de mi madre. Bienvenida, Viridiana. Gracias. Te presento a Iván Benítez y a Mario Herrera. Es nuestro psicólogo y abogado, respectivamente. Estamos aquí para, pues obviamente para apoyarte, para saber cómo es que podemos ayudarte a solucionar todo este rollo. Qué historia tan fuerte, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el abandono? Pues por el abandono y porque quiero perdonar a mi madre, pero también quiero una explicación. El por qué lo hizo. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento de dejar a una niña de siete años con una de un año a su cargo? O sea, era una niña. Tú eras la de siete. Una niña, sí. Y las dejó en una piedra, literal, en un cerro, sentaditas, y pues ahí te ves. Ahorita vengo, les dijo, ¿no? Voy a comprar algo de comer y ya nunca regresó. Y nunca regresó. Yo me acuerdo que dejó una hoja y yo un biberón para mi hermana y fue todo. O sea, y pues yo inocente, pues... Te esperaste. Obediente, ¿no? Y que la bebé se te hizo popó. Empezó a pasar el... El biberón fue insuficiente, por supuesto. Cayó la noche. Empezó a llorar. ¿Quién la rescató? ¿Cuántos años tiene que esto sucedió? ¿25 años? 25 años. ¿Y que no ves a tu mamá? Que no la ves. Ninguna de las dos. O sea, que tú... ¿Tienes recuerdos de tu mamá? De cómo era... Muy... Vagos. Vagos. Así, o sea... ¿Tu hermana, por supuesto, nada? No, ya tenía un año de edad. ¿Ni fotos? No. ¿Nada? No. Ok. ¿Quién la rescata, Viridiana? Porque eso fue... Dios mío, alguien mandaron del cielo porque... O sea, dos niñas ahí, sé que te pusiste a llorar, que estabas desesperada. Me imagino. Sí. Este, pues, empieza a pasar las horas y mi hermana empieza a llorar, ¿no? Pues, hambre, frío y todo. Entonces, pues, las vecinas del lugar empiezan a salir, nos empiezan a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? Este, entonces, ya le digo, es que mi mamá me dijo que ahorita venía aquí, iba a traer comida para mi hermana. Entonces, me dice una señora, ¿no? Ya era noche. Me recuerdo que me dice, no te preocupes, ahorita va a venir tu mami, vamos a mi casa. Entonces, nos lleva a la casa, me date galletas, algo así, recuerdo. Y este... ¿No te dio miedo, o sea, de irte... O sea, al final del día te estaban rescatando, pero es una extraña... Tenía miedo, pero a la vez, cuando ya estaba con la gente, ya como que también me sentía algo segura. Claro. Porque yo no sabía qué hacer con mi mamá. Lloraba y hacía... Ante la sabías cargar, mujer. Entonces, ya me dicen que no me preocupe, que al otro día tempranito vamos a ir a un lugar donde va a estar mi mamá. Al otro día me llevan a lo que hoy sé que era como una caseta. Que no era una caseta, era la policía. Ajá. Y ya era la policía. La comisaría, con el comisario, ¿no? Y es donde, pues, ya me empiezan a hacer preguntas y, pues, me decían unas cosas, me decían otras y yo así como que, ¿qué digo, qué hago, no? Pensaban que tú te habías salido de la casa con la bebé. Ajá. Ellos pensaban que yo me había salido. Ajá. Entonces... ¿No te sabía la dirección de tu casa? No. Nada, ni de tu abuela, nada, nada, ningún dato. No. Wow. Entonces, pues, fue ahí donde mi abuelita llegó a buscarnos y nos encontró. ¿A las cuántas horas o al cuánto tiempo? Pues, tardamos dos días, o sea, perdidas, como quien dice. O sea, ¿dos días en la alcaldía o en la presidencia municipal qué fue? Ajá. Era la caseta, como un ministerio público. ¿El MP? Ajá. ¿Dos días estuvieron ahí? Ajá. ¿Las trataron bien? Sí. ¿Les dieron, obviamente, de comer y todo? Ajá, de hecho... ¿Seguías asustada? Sí, al ver a las policías yo me... No, pues, yo decía, no, ¿qué va a pasar con nosotros, no? O sea, mi hermanita. Oye, Viridiana, ¿quién en un momento dado les dijo que a lo mejor, que qué cruel, eso no se hace a autoridades, que las iban a llevar al DIF? Este, un policía, ¿recuerdo? Eso no se hace, porque digo, independientemente de que puede ser cierto, Mario, pues, para empezar no saben lo que es el DIF, ¿no? Pero, pues, te van a llevar a un lugar que ni sabes quién es o a dónde te van a llevar y te van a separar de tu hermana. No, y a esa edad, pues, yo estaba así como que... No es tan fácil que se los lleven. Primero tienen que dar una orden de extravío. Y si los papás no aparecen en 78 horas... Son tres días, ¿no? Sí, ya podrán canalizarlos, pero primero viene una trabajadora social, los entrevista y busca primero a los familiares. Claro. Si después de eso no aparece ningún familiar, sí lo resguarda en el DIF. Pero, pues, claro, llegar de esta forma tan agresiva, pues, para el policía fue normal, porque no está entrenado para tratar con niños, pero sí fue una forma poco sensible. Sí, bastante ruda. Ahora, gracias a Dios, al segundo día, o sea, si se han cumplido tres, desaparecen las niñas y entonces sí, más complicado para tu abuela que dé con ustedes. ¿Quién le dice a tu abuela dónde están ustedes? Este, pues, creo que los vecinos le empiezan a ayudar, algo así. O sea, ella salió a preguntar. Ella sale a buscarnos, angustiada, porque, pues, ella nos dice que siente la corazonada, ¿no? Porque, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están las niñas? O sea, ¿tu mamá no le dijo nada tampoco a tu abuela? Nada, nada más las desapareció. Que se iba a ir y que, este, su pensamiento de ella, pues, este, me imagino era, no sé, que alguien nos rescate, otras personas menos mi... O sea, le fue a decir a tu abuela, según recuerdo, que ella se iba con un hombre al que amaba y que las niñas iban a estar bien. Ajá. Y no nos quería dejar con ella porque, pues, ¿qué tal si ella iba y se las dejaba? Que las iban a dejar con una amiga y esa amiga no existió jamás. Nunca existió. Entonces, fue real, tal y cual, abandono, ¿no? Abandono de menores en una piedra. Tus recuerdos, aunque vagos, bastante claros. Sí, y, pues, dolorosos. O sea, porque en la escuela sufrimos bullying, las abandonadas. ¿Quién más? ¿Tú o más tu hermanita? Porque sé que también qué crueldad, ¿no, Iván? Imagínate, en la escuela, o sea, las abandonaron en una piedra y que, o sea, sabían toda la historia y que como perritos ahí, digo, las niñas así como, pues, fuiste abandonada por tu madre. Es algo fuerte, ¿no? Sí, más en estas comunidades que son tan pequeñas y que se conocen entre sí. Lo que una persona diga desde esa mala intención o desde esa ignorancia, quizá, porque también puede suceder, pues, ¿cómo va marcando? Además del trauma que ya en sí mismo, digo, no tengo otra palabra para nombrarlo, ¿no? Es un trauma desde ese momento en el que ella queda sola con la hermana y lo que viene después, que es precisamente la carga social, la consecuencia social sobre ellas, es como un doble trauma. Así es. Totalmente. Ahora, desde entonces crecen con Doña Lupe, tu abuelita, que es tu mamá. Sí. O sea, tú le dices mamá, ¿cierto? Sí, yo le digo mamá, sí. Sí, pues, sí, ella ha dado todo por nosotros, ella en escuela, enfermedades, a mí me daban convulsiones y yo recuerdo que ella me abrazaba, o sea, me podía andar en cualquier momento, o sea, yo podía ir caminando en el mercado y ahí... ¿Fuiste diagnosticada o no? No, o sea, simplemente de una vez que me dio fiebre alta y de ahí, cualquier susto o algo... Te daban convulsiones. Entonces, yo me acuerdo cómo me abrazaba y ella se quedaba conmigo hasta que me controlaba. Ella no era de las de que lo que yo pueda darles, ella hacía todo lo posible para darnos todos. Nunca nos faltó techo ni comida, por eso la amo y estoy agradecida. Se la pasaba trabajando para ustedes. Sí. Igual que tu abuelo, que en paz descanse. Sí, en paz descanse. Que su abuelo hace bien poquito trascendió víctima del contagio del virus este, ¿verdad? Déjame hacer una pausa comercial y regresando vamos, por supuesto, a platicar también con Karen, tu hermana, quien a un año, pues obviamente los recuerdos que ella tiene, pues son nulos, pero lo que sí tiene muy claro es que no quiere volver a ver a su mamá porque la abandonó en una piedra con su hermana y pues así se sabe la historia, pero ella dice, no, yo no quiero ni saber de ella, es más, no tengo ninguna referencia, lo cual es cierto, pero ¿es sano que Karen no logre perdonar a su mamá? Recordemos, público, perdonar no quiere decir estar conviviendo con esa persona, sino perdonar por uno mismo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? Código QR, voy y vengo y por supuesto los escuchamos. No se vayan. ¿Respetarías el pacto que hiciste con tu hermana de no volver a hablar con tu mamá por abandonarlos? Porque es de la familia, es la madre. Sí. Bueno, al final creo que ella no tendría como que la culpa. No, definitivamente no, porque una madre de familia nunca debe de abandonar a sus hijos. Mi hermana no perdona a mi madre, es nuestro tema y bueno, es el momento de conocer a Karen, que es la hermana. ¿Cómo la ves, como tu hermana o como tu hija? Este, pues, ahorita como mi hermana, cuando era más chica yo sentía que ella era su mamá, ella, este, sí, ella dice que me siente como una segunda madre, ¿no? Son muy unidas. No, como una segunda, bueno, sí. Siempre fuimos muy unidas. Porque tu abuela las vio. Últimamente hemos tenido conflictos por lo mismo, porque yo le digo a ella, vamos a perdonarla, o mínimo permítele que te dé una explicación del por qué lo hizo. O sea, yo sé que no está correcto, pero quiero saber. Aunque ya saben la explicación. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué sintió, por qué no pensó en el momento que algo malo nos podría pasar, que hay gente mala que, pues, hace daño y ella no se preocupó por nosotros. ¿Tú ya eres mamá? Sí, por eso. Por eso. Y Karen, ¿no? Ella también es mamá. ¿Y es mamá? Y sin darse cuenta está repitiendo el patrón. ¿Cómo? Porque poco a poco ella, pues, está desentendiendo de su niña. Y la obligación se la está dejando a mi abuelita. Y, pues, mi abuelita ya también está cansada. Yo lo que quiero es que ella viva tranquila, que esté en paz, que, pues, regresarle un poco de la felicidad que ella nos dio en toda nuestra niñez, porque, pues, gracias a ella ahora somos lo que somos. Pues sí, de eso se trata la evolución, de no repetir los patrones de nuestros padres o quien nos haya dejado esa herencia de pronto medio chipoteada. Sí. Vamos a conocer, por favor, producción, a Karen, la hermana de Viridiana. Mi hermana no puede ser tan débil y perdonar a mi madre. No voy a perdonar a la mujer que me abandonó y me dejó como si fuera cualquier cosa. La única madre que yo tengo es a mi abuelita. Ya estoy grande, ya no la necesito. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Rocío. Estás bien enojada, ¿verdad? Sí, molesta. Muy, muy molesta. Ya vi. Nada más, tantito hablaron de tu mamá y salió la fiera, ¿no? Sí, muy molesta. ¿Con quién estás más molesta? ¿Con tu mamá biológica? ¿Con tu abuela, que es tu mamá? ¿O con Viridiana, que es tu hermana? ¿Y que también dices que es como tu mamá? Pues, es como mi segunda madre. Pues, estoy muy molesta con Viridiana y, pues, mucho, mucho más molesta con la señora que dice ser mi madre, Rocío. Con Viridiana, porque ella y yo hicimos un pacto, Rocío, desde muy chiquitas. ¿A los cuantos años? Teníamos como, yo tenía en ese entonces nueve años, me parece. ¿Quién te da a ti la información de lo que sucedió? Mi abuelita. ¿Y cómo te la dio? Pues, yo le preguntaba que ella cómo me había tenido. Y recuerdo que ella me decía que... ¿Por qué haces esas preguntas? O sea, perdón por interrumpir lo que estabas narrando, pero, ¿algo te decía que ella no era tu mamá, mamá biológica? ¿O por qué surgió esa duda o esa pregunta? Porque en la escuela tocaba mucho el tema. Que yo era, pues, como un perro, porque me habían abandonado. Yo solo le pido que recapacite y que le dé la oportunidad de, pues, de darle una explicación. Igual el perdono que no sea inmediato, pero... ¿Cómo voy a perdonar a una persona? Vamos a escucharla primero, Liliana. A ver. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que qué? ¿Que te dio la vida? Que me dio la vida, pero me dejó como un perro. Que no se dejó como un perro. Ni una madre es, ni una perra hace eso con sus hijos, Rocío. Yo no la voy a perdonar, yo no quiero saber nada de ella. ¿Tiene resentimiento? Sí, mucho, Rocío. ¿Y sabes que eso hace daño? Pero eso te afecta a ti misma, hermana. ¿Mucho? Yo siempre te he dicho... ¿No qué? Yo siento que... ¿No te hace daño? No. Yo siento que todo lo contrario a quien dañaría sería mi abuelita. ¿Por qué? Porque ella no aceptaría el ver cómo yo insulto a esa señora. No, no, no. A ver, espérame. Primero, yo no te estoy diciendo que convivas con la señora si no quieres convivir con ella. Rocío, mi abuelita. No, no, tantito. Tu abuelita, al contrario, lo que ha compartido con nosotros es, o sea, yo quiero que ellas se reconcilien porque el día de mañana si yo llego a partir, porque eso va a pasar tarde que temprano. Es lo que nos ha dado. Yo no me quiero ir con eso, o sea, yo no me quiero ir, pues, con ese pendiente, ¿no? De que mis hijas, porque dice que son sus hijas y obviamente las crió, son sus hijas, están peleadas con la persona que las parió, que le dio la vida. Pero nos abandonó, Rocío. Mi abuelita es lo que nos pide que la perdonemos. Pero, a ver, ¿tú crees que un error no se debe de perdonar y, en cambio, nosotros tenemos que reaccionar de la misma forma o peor que las personas que nos dañaron en algún momento? Pues, a lo mejor hay de errores a errores, pero el error de abandonar a sus hijas por un hombre, esa no es a perdonar, Rocío. Pero tú, al menos yo, no lo haría con mi hija. Sin darte cuenta, estás haciendo lo mismo. Fue por un hombre. No, no estoy haciendo lo mismo, Rocío. ¿Qué hay de cierto? ¿Por qué? Porque yo me estoy sacrificando por mantener una boquita. Esa es cosa muy diferente. Ahora ya no, Rocío. Porque yo busqué la manera en mantener a mi hija. Una por una. A ver, tú ya eres mamá. Sí, yo tengo una niña de cuatro años. ¿Dónde está su papá? Desde que supo que yo estaba embarazada. No se hizo cargo. ¿Y quién se hace cargo? ¿Tú sola? Yo trabajo. ¿Quién cuida a la nena? Mi abuelita. Ok. ¿Y qué le dices a la nena? Porque dice Viridiana que no le pones atención y que la tienes abandonada. No, no la tengo abandonada. Lo que pasa es que ella no entiende que yo en mi trabajo doblo turno. Ahora la niña ya tampoco casi está pegada. No me alcanza para mantener a mi pequeña. Mi pequeña va en la escuela, Rocío. Mi pequeña va a la escuela y son gastos. Hay que trabajar, pero también hay que tener tiempo para nuestros hijos. Pero yo tengo que doblar turno, Rocío, para que mis gastos me alcancen. Yo le doy su gasto a mi abuelita, Lupe, mantengo a mi niña. ¿Qué le dices a la nena cuando te pregunta dónde estás y por qué no pasas tiempo con ella? Pues le hablo con ella y le digo que tengo que trabajar, que tengo que trabajar porque tenemos que salir adelante las dos, porque su papá pues no sabemos nada de su papá. Varios días a la semana, los fines de semana que descansa. Por favor, tantito, tantito. Ella ve más mi relación, Rocío, porque yo tengo tiempo saliendo con una persona, Rocío, no lo voy a negar. ¿Qué es el jardinero? Un jardinero, el jardinero que trabaja ahí, Rocío. Me lo cuentas después de esta recomendación. Aquí de lo que se trata, Karen, no es que ustedes dos, inclusive, o sea, terminen peleadas, porque las que menos tienen que estar peleadas son ustedes, ¿no? Y mucho menos con su abuela. Pero lo que sí quisiera que entendieras es que no te vamos a tratar de convencer de nada que tú no quieras hacer, ¿correcto? Pero sí nuestra obligación es decirte que el resentimiento solamente te puede hacer daño a ti más que absolutamente a nadie más. Y ahorita te lo vamos a explicar en boca de nuestro queridísimo Iván Benitas. Mientras... ¿Qué sondeo tan interesante? Es que es difícil, o sea, una madre es, pues, lo más sagrado que podemos tener en la vida, ¿no? Y obviamente representa la protección, el amor, la paz, ¿no? El cuidado. De hecho, a mí sí me afectó, Rocío, porque cuando recién tuve a mi bebé, de un tiempo para acá en las noches, ahorita he tratado de controlarlo. A mí me daba como que empezaba a anochecer y me daba un miedo y unos ataques de ansiedad horribles. No sé, sentía miedo, solo así. ¿A la noche? Ajá. Me empezaba a dar miedo y hasta que mi corazón acelerado y sudaba y hay veces que salía así como loca porque yo sentía que ya me iba a morir y me daba mucho miedo. Ahorita, no, ya llevo un tiempecito, un mes que no he sentido eso. Tranquila. ¿Y a qué crees que se deba a que haya cambiado esa ansiedad que sentías? Pues... ¿Tiene que ver con que haya aparecido tu mamá? Pues hace un mes exactamente ella apareció. ¡Bingo, mi querido Iván! Claro, es muy evidente. Es que la madre es eso. O sea, yo no digo que hay madres que de verdad no merecen ni siquiera el título, ¿no? Pero son las menos, afortunadamente son las menos. Es más común que el papá abandone, no que la mamá abandone, ¿no? Totalmente y además esta imposición también social que se hace de que la madre no debe abandonar también nos saca de la jugada para pensar y entender a estas madres que a veces lo pueden hacer desde el lugar como mujeres o desde el lugar también como hijas. Entonces, habrá que ver qué hay en esta mamá que antes de serlo se forma como sujeto, como mujer y qué le permite poder deshacerse, en este caso, si es que lo pensó como tal, de una hija, en este caso dos hijas. Y habría que entender, ¿no? Si pretendemos esta palabra del perdón, habría que entender qué pasó con ella. Quizá difícil de entender, pero no tan difícil de escuchar. Y bueno, al final las dos hijas ahora son madres también. Y adultos. Y creo que pueden comprender. Y adultos. Y ahora podrían comprender también un poco cuál es la posición de la mujer en estas circunstancias que definitivamente no son las mismas de hace 30 años, ¿no? Claro. Y eso a veces hay que voltearlo a ver amorosamente, aunque cueste hacerlo. Y hablando de resentimiento, pues a ver si le puedes dar brevemente un comentario, sobre todo a Karen, ¿no? Sobre lo malo que es el resentimiento. Sí, bueno, para todo el mundo en casa y Karen particularmente, este resentimiento que tú guardas o que tú vas albergando tiene una razón. Y esta razón no es quizá como la de tu hermana que sí vivió el suceso, que sí estuvo en esta escena. Tú armaste tu escena a partir de lo que te dijeron. Y quizá por eso es más intensa y más difícil, pero también por eso vas cargando más emociones, más sentimientos asociados a las emociones de cada quien que te va diciendo cómo deberías de sentir e incluso la cuestión cultural. Precisamente este resentimiento también se va a albergar, como siempre lo dice Rocío, en algún lugar del cuerpo o en alguna circunstancia de tu vida. Y no te vas a dar cuenta de qué manera va saliendo. Al final esto se convierte en síntomas. Y a veces los síntomas son tan fantasmáticos, ¿no? Que no podemos percatarnos de ello. Y quizá lo que está pasando con tu hija también sea eso, un síntoma de lo que viviste. Y al no estarlo resolviendo, estás condenada a reproducir en ella sin darte cuenta algunas cosas. Nadie, como bien decía Rocío, no te estamos obligando a que perdones o a que sientas lo que culturalmente se esperaría, pero sí por lo menos a que lo escuches para poder empezar a digerir toda esta emoción, a metabolizar lo que pudiste sentir a partir de lo que todos te dijeron. Y bueno, eso sería para ti de mucho beneficio, pero también de mucha salud, salud mental. Por ti, o sea, ni siquiera pienses en el beneficio de los demás, sino por ti. Porque si tú no estás bien, híjole, tienes ya una hija, entonces ahí puede haber alguna bronca, que yo no creo que quieres que tu hija se quede ni huérfana, ni que esté, ni que padezca nada. Eso es lo que hay que evitar. Yo solo le pido que la escuche, que la escuche, no que la perdone de momento, que la escuche, que le dé una oportunidad. Pero que quieres que escuche, imagínate, después de cuántos años se aparece. Karen, no importa, yo creo que sí tienes que, te mereces una explicación, aunque hoy digas, ay, nada, te mereces una explicación. Cuando menos para salir de la duda ahora, yo no sé, Mario. O sea, como que sí sé y tengo hasta miedo de preguntar, porque ya me imagino tu respuesta. Obviamente la mamá, tanto de Karen como de Viridiana, ya perdió todos los derechos hábidos y por haber, ¿no? ¿En qué sentido? 25 años de distancia, digo, derechos como madre. Sí, sobre todo por la edad. Aquí hay algo importante. En el caso de, aquí vamos a juntar la materia familiar con la materia penal. En el caso del padre que abandona a los hijos y más cuando están en estado de necesidad, primero, cuando es un delito contra menores de edad, pues ya sabemos que no prescribe. Por lo tanto, el día de hoy todavía podría cumplir una pena hasta de cinco años de prisión por haber abandonado a sus hijas menores de edad. ¿Cinco años por cada una? Cinco años por cada una, así es. O sea, son diez. Y más por el tipo de trauma que pudieron haber causado. Pero aparte, en el caso de las obligaciones, ella tendrá que restituir todavía 18 años de obligaciones. En el caso de Karen y en el caso de Viridiana, bueno, pues el tiempo correspondiente desde que tenía siete años. 11 con Viri y contigo... Pues 18. 18, ¿no? Entonces, ella está aún obligada el día de hoy a cumplir con esas obligaciones de padre. Incluso aquellas que no estén contempladas. Si estudiaron, si tuvieron, vamos, sería una gama increíble de obligaciones. Una lista, una cuenta, pues. Más el tema penal. Entonces, claro que ella está en su derecho de proceder legalmente para que cumpla la pena. Aquí no hablemos tanto de cuál va a ser el castigo por parte de ella, sino el castigo que les va a poner el Estado por haber abandonado a un menor de edad. Y está en todo su derecho. Obviamente, si levantan una demanda, pero si no la levantan... Nada. Así es. La pena más grande puede ser, bueno, pues que la ignoren y le guarden en silencio. Y que cada quien su vida, como hasta ahorita ha pasado. Pero bueno, ¿a qué regresó María? A pedir perdón, a dar explicaciones. ¿A qué? Y además, pues, ¿la van a perdonar? Viridiana, todo parece que sí, pero Karen la logrará perdonar o, pues, cuando menos decirle, te perdono, Dios te bendiga, yo no quiero absolutamente nada contigo. ¿Qué sucederá, público? Pues, después de la pausa comercial, si le parece, lo descubrimos juntos. ¿Qué tal? Es su foro, es la historia de las señoras. Y aquí está el código QR, donde usted puede formar parte de esta historia. Y al final del día, escuchamos y leemos sus comentarios. Regreso. ¿Te atreverías a buscar a tus hijas después de que las dejaste en un cerro para irte con un hombre? Sí, sí las buscaría, porque, pues, fue un, bueno, desde que dejas a tus hijos siento que es un error, entonces, pues, es válido que recapacites y las puedas buscar. Bueno, pues, llegó el momento de conocer a María. Adelante, por favor, producción. Tos, 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 tos de viridiana, ocho que decir. Hola, Rocio. ¿Cómo está? Pues, mal. Yo vengo a pedirle perdón a mis hijas. ¿Hace cuánto que no las veía? Hace más de 25. Ajá. Karen, por supuesto, no quiere ni voltear a verla. Yo espero y me entiendan. Fíjese, voy a poner las cosas como son, porque así están. Hace 25 años no se ven. Si se encuentran en la calle, son desconocidas. Te puedes cruzar con tu hija o con tu hijo. Y, pues, quién sabe quién sea. ¿Qué sucedió, María? ¿Y por qué el llanto? O sea, ¿las dejó? Porque desde el momento que yo las abandoné no puedo vivir. No puedo vivir con el remordimiento. ¿Y por qué no regresó? Con el arrepentimiento. ¿Qué quieres que ponga, abuela? Escúchala. ¿Por qué no regresó? Porque yo las busqué, pero mi papá me corrió. Decían que no me acercara a ellas. ¿Después de cuánto tiempo las buscó? Después de 10 años. ¿Pero y por qué 10 años? Porque desgraciadamente yo me seguí por el amor de un hombre. ¿Un hombre que valió la pena? Digo, yo creo que ningún hombre que valga la pena va a permitir que si yo tengo hijos, pues los deje abandonados o inclusive me lo pueda pedir, ¿verdad? Yo espero que... ¿Se lo pidió? ¿O fue algo que se le ocurrió a usted? Yo me seguí por el amor porque él decía que me amaba. No, pero ¿le pidió él que abandonara a sus hijas? ¿O usted fue y dijo, voy a dejar a las niñas y yo me voy con este señor? Yo cuando empecé a estar con él, cuando empecé la relación, él me decía que me quería con mis hijas porque él así me conoció. ¿Y? Después él me dijo que él hacía vida conmigo, pero que yo las dejara. Y yo hablé con mi mamá y le dije... ¿Las conocía o no las conocía? De vista nada más. Ajá. Pero él me decía que él no podía, que él no quería estar con ellas puesto que no eran sus hijas. O sea, ¿no podía o no quería? No quería. Ajá. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer vida, pero elige o tus hijas soy yo. ¿Y hizo vida? No. Porque eso no es vida. ¿No? Vamos a vivir juntos. Y ahora ya viene y pide perdón. Pero escúchame, escúchame, por favor. ¿Qué quieres que escuche? Yo no te pido que la gente en este momento no se la escuche. Prefiero dejar a sus hijas. Yo quiero que entienda. Vamos a darle parte de la que yo quiero que entienda. Por agradecer. Por agradecer. Por agradecer. ¿Arrepentido a 25 años después? No. Yo preferí, Rocío, dejar a mi hija trabajar, pero no abandonarla. Pero está repitiendo el mismo patrón que ella. ¿Qué patrón? No estoy repitiendo ninguno, Rocío. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando de la atención a la niña. Me estoy sacrificando en un trabajo, Rocío, doblando turno por tener bien a mi hija. Sí, estoy teniendo una relación con otra pareja, pero yo jamás pensaría en dejar a mi hija. Pero nadie te está diciendo del trabajo, nadie. Yo sé que tienes que trabajar para sacar adelante a tu hija, pero también necesito amor tuyo. No confundas, es cierto, y como Karen, muchas mujeres tienen que salir a trabajar doble y triple turno, ¿ok? Entonces, no se vale que juzguemos a este tipo de señoras, porque pues tienen que salir para buscar alimento. Hay muchísimas madres solteras. O sea, yo sé que sí, yo estoy de acuerdo con eso, en que trabaje, en que igual si quiere salir a distraerse, todos necesitamos algún tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que la abandona? Antes, pues los días que descansaba, el domingo se la pasaba con la niña, se la llevaba para el parque, para allí, para ir con la niña. ¿Y ahora no? Ahora ya no. ¿Por qué? Ahora está en la casa, está en el teléfono, está durmiendo, se va con el novio. ¿Platicas después de esta recomendación para no interrumpirte? Y porque digo, los domingos cuando menos con tu hija. Y si tienes una pareja, supongo que, oye, condicionarás. Yo tengo una hija y bien orgullosa de lo que pariste, ¿cierto? Sí, claro. Espero que no sea de las parejas que hay. ¿Le pedirías a tus nietos que perdonen a tu hija, quien los abandonó? Sí, finalmente, pues ellos, mientras menos emociones negativas guarden, es mejor para ellos. Y pues, les pase lo que les pase, mientras más tranquilos estén, van a ser mejores personas. Sí, porque es eso, la madre, es su madre, tiene que perdonarla. Mi hermana no perdona a mi madre, ese es nuestro tema. Y bueno, el tema que nos contó Viridiana acerca de su hermana Karen, quien, pues no puede entender que su mamá tomó una decisión, híjole, totalmente carente de sensibilidad, de amor, de inteligencia, de todo, María. Yo no sé qué fue lo que te pasó. Oye, ¿qué pasó con el papá de Viridiana y de Karen? Eh, ellas son de diferente papá. ¿Y dónde están? Se fueron. Las dos, los dos. ¿Y tú siempre has tenido la necesidad o crees que un hombre tiene que estar presente en tu vida sí o sí, aunque no sea un buen hombre, aunque no sea un buen compañero? Desgraciadamente, antes no pensaba así, ahora ya. Ahora me arrepiento todos los días de mi vida. No puedo vivir con todo esto que siento. Estoy muy arrepentida por haberlas dejado. Por favor, dale una oportunidad. Pero se tardó 25 años. No me pido que la perdone. Ahora, sabe que su papá ya trascendió, ya no está. Ya no tuve tiempo de pedirle perdón. ¿Y por qué? Por mi inmadurez. Así, yo cuando fui a buscarlas, él todavía vivía. Y me dijo que no me acercaran, que no me quería volver a ver. Pero tampoco insistió usted. Después, tiempo después, yo cuando viví con esta persona, él me encerró y me golpeaba. Me humillaba. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Diez años. ¿Y diez años aguantó? Porque él me encerraba. ¿O sea, no la dejaba salir a ningún lado? ¿Nunca trabajó usted? No. ¿Y cómo se liberó de él? Que fuimos a rentar a un cuarto en... Por un exagualcóyotl. Y él estaba construyendo un cuarto y dejó mal puesta una ventana y un día él se salió a trabajar. Y yo como pude con piedras y todo, quité la ventana y me brinqué. Y me fui lejos, me fui rumbo hacia Ecatepec. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace más de... Bueno, ahorita ya tendría como cinco años, seis años que estoy trabajando. Pedí trabajo en un tiradero. Soy pepenadora, reciclo todo lo que es... A basura, cartón y... Y ahí me escondí. Me escondí porque yo le tengo... Ahorita no sé, no sé de esa persona, ni quiero saber. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Y por qué no lo denuncia? Por miedo. Pero con miedo no va a ser nada. O sea, el miedo no te conduce a ningún lado, ¿no, Mario? O sea, lo hemos visto... ¿En cuántos programas? 300. Sí, como lo hemos platicado, es algo que sucede mucho. En los casos de violencia en las familias y sobre todo de este grado de machismo que estamos viendo, hay muchas mujeres que son víctimas del encierro. En este caso sería una privación de la libertad. Así sería el delito, no el secuestro. Y sucede mucho, les quitan las llaves de autos y las encierran hasta que regresan. Genera esto un miedo sobre las víctimas en el caso de que no pueden hacer nada. En el momento en el que logran liberarse, lo que quieren es esconderse, pero lo correcto es denunciar, puesto que esta persona puede hacerlo con más mujeres y no sabemos si puede hacerlo con niños o personas con discapacidades. Es muy importante denunciar y puede hacerlo con el anonimato. Ok. Escucha. Sí. ¿Y? Oye. ¿Y ahora? ¿A la mamá hace cuánto tiempo que no la ve? Ay, ya. Hace un mes me pude contactar con ella porque... Después nos quedamos de ver en el mercado cerca de donde ellos viven y ella fue que me hizo el favor de pasarme a Viri y ya hablé con ella y ella me dijo que igual tenía mucho resentimiento y yo las entiendo, las entiendo y yo nada más les pido que me perdonen. Yo solo le dije que me diera tiempo porque no es fácil después de tantos años, más de 20 años, llegar y decir, perdóname como si te pegué, me perdonas. Sí, 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 no pasa nada. Y no es fácil para mí tampoco, pero tampoco soy nadie yo para juzgarla porque sea como seas mi madre y por eso le pido a mi hermana que no guarde rencor y que pues al menos la escuche, no que la perdone, al menos que la escuche, que se dé el tiempo de escucharla. Bueno, mira, escucharla sí lo está haciendo. Perdonarla, pues tú dices que no, pero yo no sé qué es para ti el perdón. ¿Qué es para ti el perdón? Pues como si ya pasó. Como si nada hubiera pasado. Vamos a volver a vivirlo. Tu vida ha continuado con o sin ella y continuaría con o sin ella. Exacto. Ok, es como si alguien te hubiera hecho algo muy fuerte y tú lo trajeras cargando todo el tiempo, todo el tiempo, no te dejar avanzar. Quieres ser feliz y de repente viene ese recuerdo y dices, chin, o sea, qué horror, qué feo lo que me hicieron. Cuando tú perdonas, eso se libera. No es como por arte de magia, pero ya no te pesas, ya no te trae tanto al recuerdo. Cuando menos, o sea, ya no es tan fuerte, ¿correcto? No quiere decir que la vayas a seguir viendo, ni que al rato se vayan de la mano a comprar unos plátanos, unos cacahuasca, lo que sea. Es para ti el perdón, es lo que yo quiero que entiendas. Se lo estoy tratando de explicar de la manera más simple y coloquial que puedo encontrar. El perdón sirve para que tú puedas avanzar y educar también a tu hija. Porque si tú no te liberas de eso, tarde que temprano vas a agarrarla con tu hija o a rematerla con tu pareja o contigo misma y te vas a crear una enfermedad que de pronto no vas a saber ni por dónde viene. El pasado lo tienes que dejar ahí. Y lo que no se puede cambiar, pues ni modo. A veces nos tocan golpes muy fuertes. Y yo creo que la mejor forma de demostrarnos lo fuertes que podemos ser, lo evolucionado que podemos ser y cuánto nos amamos es levantarnos, limpiarnos las rodillitas y a lo mejor con raspones, pues seguir la vida. A veces nos toca así. Sí, piénsalo. No te quiero convencer de nada. ¿Ya le pediste perdón a tu mamá? Ella ya me perdonó. ¿Te perdonó? Y ella me dijo que iba a hablar con mis hijas para que me entendieran y me perdonó. De hecho, mi abuelta es la que nos está pidiendo que la perdonemos, que le demos una oportunidad porque dice, ella es mi hija y también, pues también le duele, ¿no? Porque dice, yo recuerdo su niñez de María y como era, o sea, era una niña muy tierna, no sé qué pasó. Y por eso yo le digo a mi hermana, todos cometemos errores. Pero hay errores y errores y te lo he dicho. Y yo le digo, por mi abuelita, mi abuelita dice que ella no se quiere ir sin que nosotros perdonemos a nuestra madre. Y yo espero que no se vaya y que le falte mucho, pero a ver, pregunto. ¿Es válido buscar a tus hijos después de haberlos abandonado por irte con un hombre? Sí, sí es válido. Tienes derecho a recapacitar sobre los errores que cometes. Y así es válido buscar a tus hijos después de haberlos abandonado. Bueno, mi hermana no perdona a mi madre. Ese es el tema. Ok. Pues llegó el momento de conocer a doña Lupe, quien sí perdonó a su hija. Y quien quiere también decirle a sus hijas, que realmente son sus nietas, pero ella les llama hijas, las ha criado ella, que perdonen a su mamá porque ella no se quiere ir con ese pendiente. Dice que no sabe en qué momento ya no va a estar en este plano y que no se quiere ir sabiendo que están distanciadas de su mamá biológica. Adelante, por favor, con Lupe. Quiero que mis nietas se reconcilien con su madre para que ella conozca a sus nietos. Lo que hizo mi hija fue una gran tontería, pero yo ya la perdoné porque la quiero mucho. Ahora quiero a mi familia junta. Ya estoy grande y no quiero morirme y que mis nietas se queden solas. Doña Lupe, bienvenida. Gracias. Qué bueno que está aquí. Pues vengo a hablar con mis hijas, las chicas, porque... Oiga, ¿usted sabe que nunca se va a morir? Ojalá y Dios quisiera, pero algún día tengo que partir. La muerte no existe para las personas que han sido buenas como usted. Trasciende, va a otro plano. ¿Cuál es ese? Quién sabe, pero debe estar re bueno porque nadie regresa. ¿No? Pero esperamos que falte mucho tiempo para eso, doña Lupe. A pesar de que se siente usted como tristona ya. Me siento cansada, ya me duelen las rodillas, me siento desguanzada, me siento muy triste. Porque también su compañero ya trascendió. Sí, él ya. Tiene mucho que ver eso también. El año, 15 días. Y lo extraña. Sí. No es para menos, ¿no? ¿Cuántos años duró? 50 años. ¡Guau! De esos matrimonios, yo hubiera querido tener uno de esos. A ver si en mi otra vida. Pero pues, a pesar de todos los sufrimientos, alegrías, tristezas y padecimientos, pues yo siempre quise estar al pie de la letra con mis hijas, las chicas. Porque mi otra hija, por su mala cabeza, por su tontería, dejó a las niñas abandonadas. Única hija, ¿verdad, María? Sí. Porque parió usted, porque las otras las crió. Sí. ¿Verdad? Pero su única hija. La única. Y el dolor, la tristeza que sentí cuando ella no regresó. Y cuando yo la fui a buscar, pues yo la esperaba a encontrar. Vénganse, hijas, ya a cenar. Y solo encontré un papel escrito diciéndome, mamá, me voy. Me llevo a las niñas para que no te den lata a ti. Las voy a dejar con una amiga. Y yo me voy con fulano y tal. Oiga, estuvo usted dos días. Dos días. ¿Cómo le hizo, doña Lupe? Un día y una noche me la pasé. En ver. Mi esposo estaba muy enojado y él dijo, pues, se quiso ir, dice, adelante. Pero yo no la voy a buscar porque yo no la corrí. Oiga, y ya no la quiso aceptar tampoco, ¿verdad? No. Cuando regresó María, su esposo dijo que ya, que no volviera. No. ¿Usted cree que si ella hubiera sido necio y hubiera regresado? Lo hubiera convencido. ¿Verdad que sí? Lo hubiera convencido. Claro. ¿Me imaginé? Sí. La verdad es que me imaginé que eso podía pasar y ¿por qué no lo hiciste? Gracias. Porque le tenía miedo también. No, pues, mira, es que otra vez volvemos a lo mismo. Siempre les he dicho, el miedo no sirve de nada. El miedo paraliza. Hay que tomar decisiones. Mejor decir, lo intenté y no lo logré y no hice nada y, pues, ve. O sea, por miedo no te despediste de tu papá. Por miedo no pudiste tomar decisiones y conocer a tus hijas antes. O sea, el miedo te llevó a perder 25 años de tu vida y convivir con tus papás, que son hermosos. Ahora, yo no puedo imaginar el sufrimiento de doña Lupe, ¿verdad? Sabiendo, oye, yo no parí a una persona así. O sea, ¿cómo puede ser? ¿En qué me equivoqué? ¿Se llegó usted a culpar, doña Lupe? Sí. Muchas veces. ¿Cómo no, verdad? Yo decía, mi niña, mi niña era tan buena. Todo me obedecía siempre. Hija, párate, vamos a traer agua. Y se paraba. Me acuerdo que se agarraba su cueta, agarraba su pelo y corría. No, mamá, yo llevo la cueta de agua. No, mamá, no lo agarres. Yo te ayudo, yo te llevo. ¿A comedida? Uy, a comedida, muy linda, mija. ¿Y cuándo vio que empezó a cambiar? ¿Cuándo empezó con...? Cuando se fue a trabajar y cuando conoció a... ¿Al papá de Vivian? Al papá de Vivian. ¿Y fue más? Y luego, otra vez, ahí con el de Karen. Y es que yo siempre le decía, ya te aplacas porque ya tienes a la primera niña, mira que tienes que tener responsabilidad, obligaciones, tú tienes que salir adelante con tu hija. Veme a mí, yo he trabajado desde que yo me... desde que yo era chica, trabajé. Y su esposo también. Y mi esposo también, o sea, pues entré de que sí era bueno y también tenía su carácter, pero... Como todos. Pero ahí estuvimos, ahí estuvimos. Oiga, ¿usted quiere que... Viviana, como que ya entendió que puede hacer las pases con su mamá, que le va a llevar tiempo, dice que tiene que pensarlo y tiene razón. Sí, sí. ¿No es así de la noche a la mañana? Yo ya le dije, yo ya hablé con ella. ¿Y con Karen? Y con Karen también. Pero Karen no quiere. No, no, porque dice que si ella hubiera sido buena madre, no la hubiera abandonado. Le dije, pero hija, ¿te dejó conmigo? No, no me dejó contigo, me dejó botada, dice, en el cerro. Y ahí ni cómo decirle que no, sin embargo... Y es que, aunque yo no le hubiera querido decir, van creciendo las amiguitas, van creciendo las vecinas y se lo van diciendo. No, y uno va creciendo, o sea, tampoco uno es tonto, ¿no? Y tampoco también se va dando cuenta. Déjame hacer una posta comercial rapidísimo, señor Lupi, y regreso para ver qué es lo que decide Karen y sobre todo... Pues tengo una sorpresita. A ver si esa sorpresita me ayuda. Yo espero, ¿verdad? Que me ayude un poquito. Y pues voy a la pausa comercial público y regreso, mire, rapidísimo, no se me vaya. ¿Por qué crees que las mujeres que abandonan a sus hijos son más juzgadas que los hombres? El sentido de que las juzguen es quien actúa, ¿no? O sea, estás hablando de la mujer, pero yo pienso que si el hombre se juzga igual, si el hombre las abandona, también lo juzgan peor, pienso. Pero la mujer es la que debe estar al pendiente de los hijos y es bueno, ambos, pero pienso que la mamá es la que debe estar más con los hijos. Mi hermana no perdona a mi madre, pues sí. Miridiana tiene toda la razón en decirnos exactamente tal y cual están las cosas. Karen no quiere perdonar a la mamá y doña Lupe parece ser que ya hizo las pases medio con su hija. ¿La perdonó? Perdón. Al 100%. Porque si yo perdono, Dios me va a perdonar a mí también. Así pienso yo igual. Y por eso, que más que yo, que quise tanto a mi hija de chiquita y la sigo queriendo y la sigo, por ella luché, por mis nietas, por ella, yo decía, Dios que la bendiga a mi hija y algún día a la Virgen Santísima se la encomendé. Que algún día, si está mi madre, y que algún día tendría que regresar para que conociera bien a cómo eran mis nietas. Y pues aquí está, lástima que no pudo ver a su papá, pero bueno, a su marido en este caso. Sí. Bueno, pues yo tengo una sorpresa y yo quisiera preguntarle a mi mamá por qué lo hizo, por qué, qué sintió, qué pensó en ese momento, qué le pasó por la cabeza, el ir y decirnos aquí, espérame, ahorita vengo y no regresar, el no pensar que alguien nos pudo haber hecho daño. Tengo esas dudas, tengo... Fue mi madurez, hija. Ahora me arrepiento, hija, todos los días de mi vida estoy arrepentida. Yo sé que con nada les voy a quitar este dolor que les causé, pero créeme, hija, estoy muy arrepentida y les pido perdón. Yo sé que nada justifica lo que hice, pero de en adelante les prometo que voy a estar en lo que pueda para ustedes. Yo te dije que solo me dieras tiempo, porque es más fácil. Sí, les voy a dar el tiempo que ustedes me pidan, pero perdóname. Por mi abuelita, mi abuelita la amo mucho. Karen. Yo las amo, las quiero. Ni por tu abuelita. ¿Cómo le dices, abuelita o mamá? Mamá. ¿Ni por tu mamá? Yo se lo dije a él. ¿Por ti? O sea, si tu mamá, Lupe, te pidiera un regalo, te dijera, tengo un deseo, me gustaría, Karen, que me lo regalaras, y es que perdones, ojo, no que te lleves, no que te vayas a vivir con ella, que perdones a tu mamá. O como le quieres decir, si no le quieres decir mamá y le quieres decir por su nombre, que perdones a María. Yo creo que me llevaría mucho, mucho tiempo. Y aunque tu abuela quisiera vivirlo desde ya, o sea, así como que tuviera una urgencia por tener una respuesta de tu parte, ¿tú crees que tu abuela no merece, o tu mamá Lupe, mejor dicho, porque abuela realmente ha sido más mamá que abuela, o las dos, ¿tú crees que tu mamá Lupe no merece un regalo así? O sea, ¿no merece estar en paz después de todo lo que ha vivido? Mira, no me lo respondas. Háganme, por favor, pasar a Juan, producción. Juan es el esposo de Viridiana, y bueno, trae a Santiago, que es el bebé de Viridiana, y es nieto de María, y obviamente, ¡ay, ya es bisnieto! Ya es bisnieto. Ya es bisabuela. Qué bendición. Adelante, por favor. Mira nada más, comiendo, ¿qué está comiendo? ¿Un pan? Buenas tardes. Hola. Estoy comiendo un pan. ¿Estás comiendo un pan? ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Qué pasión, mire! ¿Te quieres sentar aquí o te quieres sentar al lado de...? ¿Dónde sea el pan? Acá está. Sí, gracias. Pero, ¿por el escalón? Para que no brinques tanto, ¿no? Claro. ¿Puedes? Ok. Sí, gracias. Si cae volando el niño, lo cacho yo y me lo quedo, ¿eh? Ya no lo regreso. Nada. Juan, ¿has venido aquí con una intención y queremos saber cuál es? Después de esta recomendación, dame chance, voy rapidísimo. Mi hermana no perdona a mi madre. Y miren, ¿cuán importante será una madre en la vida de todas las personas? Que el bebé, en cuanto entró, inmediatamente quiera a la mamá, ¿no? Y empezó a hacer sus quejiditos para que la mamá se hiciera cargo de él. ¿Perdón? ¿Lo puedo cargar? Pues no es mi decisión. Sería decisión de Viridiana y sería decisión tuya, Juan. ¿Verdad? No, pues por mí que lo cargue. Yo es lo que le digo a mi esposa. Le digo que todos requerimos de un perdón. Pero yo hablo con ella y le digo que la perdone. Igual con mi cuñada Karen, que le digo que hablen con su madre y que pues todos necesitamos, requerimos de un perdón. Yo igual recuerdo cuando, pues yo igual sufrí una vida así, este... Difícil también. Difícil, sí, claro, porque no había para comprar unos zapatos, no había para comprar, para darme de gastar en la escuela. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía una edad de tres años. Y yo veía las peleas y todo eso y sí es difícil. Entonces es por eso de que le digo a mi esposa. Te está reclamando. Este, perdona, le digo, no, pues habla con ella. Le digo, porque es muy difícil la vida. Cuando uno está pequeño nos entran por una oreja y nos sale por la otra. Claro. Le digo, yo también padecí por esa situación. Yo llegué a estar en el tutelar por andarme robando las cosas de la horrera. Pero ya no. Por fardería, no, no. Claro, gracias a... Y eres una persona de bien. Gracias a mi madre que fue la que nos sacó adelante. Y pues hasta el día de hoy, pues seguimos igual adelante. Bendito Dios. Por eso le doy gracias a Dios que está, pues una bendición muy grande que es mi hijo. Claro. Santiago se llama, ¿no? Exacto Santiago. Se llama como el apellido de mis hijos. Santiago. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Karen, ¿qué quieres hacer? Si tu madre te pidiera un regalo, tu mamá Lupe, y ese regalo fuera, pues simplemente liberarte, perdonar. Si tú quieres intentar más adelante convivir con María, pues ya es tu decisión. Si no lo quieres hacer, pues yo creo que te lo va a tener que respetar. Pero simplemente darle esa paz a tu mamá y a tu corazón, por supuesto. Es que ella todavía me dice, mamá Lupe, ¿por qué tú no me decías la verdad? Que mi mamá me había votado, dice, y tú me decías, me pedí una pancita prestada para que tú nacieras. Y es que yo esa palabra se la decía de consenso. Pero está bien. La verdad es que doña Lupita es una buena persona. Es que doña Lupita, mire, o sea, le voy a decir como responden. Yo quiero muchísimo a mí. Lo sé, doña Lupita, pero independiente, o sea, yo creo que usted puede responder. Ya se enojó. O tiene hambre. Tiene hambre. O las dos cosas. Yo creo que usted pudiera responder como responden muchas personas, o como yo misma he respondido. ¿Por qué me dijiste por qué? Porque la otra información no te servía. Y no era sana y no era la correcta para ti. Así que por eso, nada más, ¿no? Karen, ¿quieres decir algo? Ya me tengo que ir. Y aparte el bebé ya se enojó. Pues que me dé tiempo. Tiempo de pensar las cosas. Ok. Ven y japérele. Así. Dile a tu madre. Abuelita. Que la... Ya te dije que sí. Perdónala, perdónala. Porque... Es muy difícil. Tú sabes. Es muy difícil y tú lo sabes. Cuánto, cuánto duele tener un hijo y que al rato te rechaza, sea por lo bueno, por lo malo que se haya portado tu madre. Doña Lupe, yo le quiero pedir un favor. Que no se me mortifique ni se ponga triste. Porque mire, le voy a decir algo. Es natural, es normal y yo lo prometí desde un principio y lo voy a tener que hacer porque es mi palabra. Gracias. Yo no puedo obligar a nadie ni manipular a nadie para que hagan algo para los que no están listos. Pero por eso, tengo a este par de señores que están ahí. Es Iván Benítez, nuestro psicólogo, y es Mario Herrera, nuestro abogado. Para que Karen, en este caso, y por qué no también Viridiana, o todos, o sea, quienes quieran acudir con él, hagan un Zoom inclusive. Pues comienzan un proceso, ¿no, Iván? Sí. Y caminando, pues pueden... podemos resolver muchas cosas. Sí, además creo que como mujeres y como mamás, las cuatro que están aquí sentadas, de alguna manera estaban preparadas, o quizás no preparadas, pero sabían que iba a pasar esto. Y cómo lo quieran llevar cada una, de verdad que es una gran decisión. Y esta imagen donde todos, la familia está completa, ojalá se la lleven para intentar algo, terapéuticamente hablando, que les pueda favorecer a todas desde la posición que hayan tomado. Y Karen, pues todo esto está dentro de tu psicogeneología, lo que pasó y lo que no pasó, y ojalá que lo puedas integrar de una manera sana para ti. Y no necesariamente perdonar es amar, no se te está pidiendo que ames, pero que perdones, si es tu necesidad espiritual incluso, se puede trabajar. Y como bien dices, puede ser una cuestión de tiempo, pero también puede ser una cuestión de discurso, de hablarlo, y de irlo acomodando poco a poco. Y pues eso es lo que podemos hacer con las cuatro, si así lo desean, con todo gusto y de todo corazón. Yo creo que hay más amor que odio en ustedes cuatro, y bueno, ya unado el señor también, Juan, ¿no? Aquí. Mario. Importante que siempre lo que busca el Estado es la unión de las familias. Si en este caso Karen y Viridiana, en un supuesto, quisieran denunciar y puedan otorgar el perdón, la reparación del daño sería construir a esa familia. Claro. Y eso es a lo que invitaría el Estado, que traten de obtener ese tiempo perdido para que en el futuro ya no haya tantas ausencias. Y eso no se vea reflejado en los menores de edad. Entonces, eso es a lo que invitaría el Estado, si es que esto se llevara a una vía legal. Pues señoras, si nos permiten, trabajamos de la mano y a tener paciencia. Así como ellas han aprendido a entenderte. ¿Puedo darle un abrazo a mi mamá? Ya me he vuelto. Lo que tú quieras. Ese es tu foro, esto es tu casa. Nada más no te me vayas a caer ahí con el bebé. ¡Piensa! 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 ¡Piensa lo que más hacen! Karen, ¿en ese abrazo está incluida María? Pues sí, Rocío. Porque yo vi como que tus brazos abrazaban a otras personas. ¿Se puede o no se puede? A ver, inténtalo. ¿No te quiere levantar, María? Gracias, Juan. Hiciste magia ahí con el bebé. ¿Poquito más tranquila? Ay, sí, muchísimo. Creo que el resto ya es cuestión de tiempo y de que se vayan acoplando. Ya no voy a estar sola, ya no voy a estar sola, ya va a estar mi hija conmigo, ya va a estar mis hijas chicas. Todas. Conmigo. Y hasta el bisnieto. Hasta el bisnieto. Y él es nieto. Nieto también. También. No, pero sí es buena persona, doña Lupita. Muy linda, muy linda. Una gran mujer, un gran trabajo como tantas mujeres tenemos en México y en verdad de aplaudirse. Y pues ahora tiene una prohibición, ¿eh? No irse tan rápido. Yo lo que le digo a mi esposa, le digo que todo mundo trompieza y todo mundo también... Pues tiene derecho a un perdón, ¿no? Todos. Porque nadie en esta vida es perfecto. Y acuérdense de esto, ¿eh? El cielo puede esperar. Puede esperar todavía. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Gracias. Hasta la cara te cambió, mujer. ¿Ves cómo el perdón libera? Y sana mucho. Gracias a ustedes, público. Que todo lo bueno te abrace. Te siga y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. Como usted, el llanto de un bebé lindo, ¿verdad? Aplausos